En la fiesta de la prisión Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Y un amargado no quiso bailar Se fue a un rincón y se puso a llorar Llegó el cartelero y le dijo así El voz de la cárcel es para gozar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Y uno dijo es mi oportunidad No hay quien me vea y me puedo largar Tú haz lo que quieras pero yo no voy Pues yo no puedo dejar de bailar el rock Todo el mundo a bailar el rock Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Rock now, shake it! All right! Come on, Tony, play Frankie tocaba bien el saxofón Tony le pegaba duro al trombón Bonnie batería se decía a tocar Y todo el mundo se puso a bailar el rock Y todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Y aquel amargado que no quiso bailar Se fue a un rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar Rock! Todo el mundo en la prisión Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Rock now, rock now, rock now, rock Rock now, rock now, rock Rock now, roll, rock now, rock baby Rock now, rock now, rock now, rock now, rock now, rock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!